En el otro extremo de la cafetería, estaba Susana Marlowe observando. Ella quería a Terry. Tenía mucho tiempo buscando un macho y cuando por fin lo encuentra resulta que estaba fuera de su alcance. La chica se había enterado por el periódico que habían encontrado cuerpos de personas desmembradas y medio comidas. Se dio cuenta de que el culpable era un Lincoln. Así que fue al lugar de los hechos. Después de hacer preguntas, seguir su intuición y olfato. Dio en él. Pero también con cinco chicas más igual que ella. Ese grupo jamás la aceptarían en la manada. Pero al parecer, al parecer él tenía a su favorita, Candy. Bastante hermosa. Y él profundamente enamorado de ella, ¿cómo competir con ella? ¿Cómo quitárselo? ¿Cómo hacer que él se enamore de ella? Sería algo difícil, pero no imposible. Se lleva a cabo la audición. Terry se queda con el papel de Romeo y Susana Marlowe con el papel de Julieta. Los dos estaban felices. Terry solo pensaba en que impresionaría a Candy. Susana solo pensaba en que pasaría mucho tiempo a solas con Terry. Era su oportunidad para seducirlo. Ella también era bonita y así pasaban los días con el pretexto de la obra. Susana pasaba mucho tiempo con Terry. Tiempo más que con supecosa, Susana siempre trataba de dar la impresión de que había algo entre ellos, pero en realidad no había nada. Terry todo el día pensaba en su Candy. Un día Candy acompañó a Karen para ir a ver a entrenar a Michael en el campo de fútbol americano y allí, muy sentados, estaban Terry y Susana. Están lejos y el viento está en contra, por eso a Terry no le da el olor de Candy. Susana se precata de que la pecosa lo está viendo, así que aprovecha y le dice. Terry, ¿por qué no ensayamos la escena del beso? Y que se le planta un beso a Terry. Lo agarra distraído que no lo alcanza a reaccionar. Candy al ver eso le dice a Karen, discúlpame, pero necesito ir al baño. Karen nota que le pasó algo a Candy, pero no comprende qué fue. Jamás vuélvanas. Tú no vuelvas a hacer eso, por favor. Los ensayos son en el teatro de la escuela, no aquí. Discúlpame, Terry. No volverá a ocurrir, dijo Susana volteando a ver si la pecosa los había visto. Candy no sabía lo que eran los celos, pero ahora los sentía. Ella no sabía lo que era estar enamorada. Pero Terry consiguió hacer que en ella despertara ese sentimiento. Los besos de Terry están fingidos, actuados, pero los de Susana eran completamente reales. Ella se encaprichaba más de él. Un día el maestro director de la obra asigna a Susana y a Terry a que recojan los vestuarios, utilería y demás accesorios dejando a los dos jóvenes completamente solos. Susana aprovecha, sabe que el olor que emanan las hembras cuando están en celo vuelven locos a los machos. Así que ella aprovecha para que esa pequeña debilidad para seducir a Terry finge tropezarse y caer. Terry se acerca para ayudarle a levantarse. Susana trae una minifalda y abre las piernas. Ella está en celo y ese olor hace que los ojos de Terry se dilaten, cosa que Susana se da cuenta. Así que la tumba al suelo y se posesiona sobre él. Con una mano le acaricia el rostro y con la otra mano masajea el ya erecto miembro de Terry. La chica baja el cierre del pantalón de Terry y mete su mano. Y siente la firmeza de Terry que se hace, que ella se existe aún más. El joven actor cierra los ojos. Está disfrutando ese rico masaje, pero su mente... Viene el rostro de Candy, de su pecosa. Rápidamente empuja a Susana tan fuerte que la lanza varios metros lejos de él. Se pune de pie y se sube el cierre del pantalón. En eso le da el olor de Candy. Ella se aproxima a la puerta. Toma un spray fijador de pelo y lo rocía por el lugar para que a Candy no le dieran ciertos olores. Abre la puerta y Candy dice... Hola Terry, me dijeron que estabas aquí. Y vine porque hoy no tuve mi clase de taller. ¿Y Susana? Me dijeron que ella también estaba aquí. Allá está señalándola con el dedo. Susana estaba en cada recogiendo las cosas, pero en realidad se estaba recuperando del costalazo que se dio. Cuando Terry la arrojó por los aires, que hasta la calentura se le quitó. Se sobaba las rodillas. Se levantaba y caminaba frente a Candy y le dice... Candy, serás tan amable de regalarme un par de minutos. Necesito decirle algo a Terrence. Sí, claro. Estaré aquí afuera, le dijo a Terry el joven. Solo asienta con la cabeza. Candy pensó que hablaría algo relacionado con la obra. Entonces Susana se anima a decir... Terrence, yo te amo. Me gustas muchísimo. Dame una oportunidad. Tú y yo somos iguales. Tengo años buscando un macho y puro como tú. Por eso estoy aquí por ti. Terry la interrumpe. Mira Susana, yo desde hace tiempo amo a Candy. Tengo una relación seria con ella. Ya le pedí matrimonio. Ella y yo ya nos hemos apareado. Más bien, hemos hecho el amor varias veces. Así que lo siento, Susana. Susana, si me gustas, no lo niego. Eres linda. Pero yo solo amo a Candy. Pero Terrence, ¿por qué tenerla solo a ella? Puedes tenerme a mí también. A las dos, si tan solo tú quieres. Lo siento, Susana. Rehace ese... A sus cuatro hermanas que son más hermosas y fuertes que tú. Yo las rechacé a ellas, a las cuatro hermanas. ¿Qué te hace pensar que te aceptaría a ti? Olvídalo. Sácate esa idea de la cabeza. ¿Pero qué rayos tiene Candy que no tenga yo? Exclamó Susana. Físicamente, pues, las tetas. Candy las tiene grandes. Y las tuyas son pequeñas. No me gustan las tetas pequeñas. Y me encantan sus pecas. Tú no tienes. Su cabello rizado, sus caderas anchas y... Ya cállate. No digas más. La mirada de Susana cambia. Sus ojos azules se dilatan con mirada de odio y con voz amenazante, dice. Entonces, si no eres mío, tampoco serás de ella. ¿Tienes algo más que decir? No. Respondió Susana. Bueno, ya lárgate. Y no quiero verte hasta el día del estreno. Ya estuvo bueno en tanto ensayo, le dijo Terry. Susana, visiblemente afectada, se va llorando. Terry sale del auditorio muy molesto. Vámonos, pecosa. ¿Y Susana? ¿Qué ha pasado? Preguntó Candy. Ella se fue por la otra salida. Candy nota raro a Terry. Pero el joven no le da cuenta nada a su esposa de lo ocurrido. No le cuenta nada a su pecosa. Apenas falta un par de días para el estreno de la obra en la High School San Pablo y Candy abre su casillero. Allí estaba una nota de Terry citándola en el bosque a las diez de la noche. Candy se baña, se arregla, se pone su mejor vestido. Ella piensa que Terry le volverá a pedir matrimonio. Entonces ella ahora hacía aceptar el anillo. Las cosas han salido bien después de todo, pensaba Candy. Por su parte Terry, en súper arreglo, tomó un ramo de rosas blancas. Ella era la favorita de Candy y se dispuso a ir a casa, a la casa de las cinco hermanas. Irían a cenar a un exclusivo restaurante y después la llevaría a su casa. Y le volvería a pedir matrimonio a su pecosa. Después de escuchar a varios toquidos, Karen abre la puerta y dice, ¿Qué haces aquí Terry? Candy recibió tu nota en donde decías que la citabas en el bosque justo donde está la gran roca. ¿Qué dices? Yo no mandé ninguna nota, exclamó Terry. Y Arisa dice, es una trampa. ¿Quién le puso una trampa a nuestra hermosa Candy? Todos salen corriendo de la casa en dirección a lo profundo del bosque. Treinta minutos antes, Candy iba caminando muy contenta en el bosque. Piensa en su Terry en una boda. Que vivirían juntos para siempre. Que tendrían toda una camada de mocosos engreídos conforme se acerca al lugar detecta un olor. No era el de Terry, era un olor algo conocido de la insípida de Susana Marlow. ¿Qué haces aquí? Preguntó Candy. Según mis cálculos, tú tienes como 100 años de edad. Yo tengo 125 y en todo ese tiempo nunca había podido encontrar un macho. Y tú eres lo único que se interpone entre él y yo. Estoy cansada de buscar, necesito tener hijos. Terence me ama. Ya me dijo que se arrepiente de haber pedido matrimonio. Dice que no sabe cómo terminar contigo. Por eso amablemente te pido que no interfieras entre él y yo. Además ya estás preñada, ¿no? Ya tuviste lo que querías. Déjalo en paz y vete lejos o te asesinaré. Mientras Susana mientes, no creo que nada es lo que dices. ¿No me crees? Entonces, ¿cómo es que tengo esto? Le muestran la mano y allí en su dedo estaba el mismo anillo que había sido de la madre de Terry. El que le dio cuando le pidió matrimonio. Este hechizo hizo que Candy sintiera un dolor agudo en el corazón. No me iré, tengo que hablar con Terry. ¿Sobre qué? ¿Quieres que te diga en tu mismísima cara que ya perdió interés en ti? Mejor lárgate lejos y no vuelvas. No, iré a buscarlo ahora, dijo Candy con decisión. Si te niegas a irte, entonces tendré que matarte. Susana se transforma y Candy también. El color del pelaje era muy parecido al color rubio de su cabello. La diferencia es que el pelo de Susana era lacio y el de Candy era algo rizado. Susana rasguña el brazo de Candy. Ella muerde el hombro de Susana. Ella le da un zarpazo en la cara a Candy. La chica cae y es cuando recuerda que está embarazada, que un mal golpe podría afectarle a sus bebés. En condiciones normales, Candy hubiera podido dar una buena pelea, pero ahora no podía. Candy empieza a retroceder, pero Susana está decidida a matarla. No, espera, por favor. Candy, pensando en el bienestar de sus bebés, dice. Espera, Susana. Me iré. Te dejaré a Terry para ti. Pero, por favor, déjame ir. Susana ya está sobre ella. Podría arrancarle la cabeza a Candy. Media hora mismo, pero, por favor, déjame vivir. En eso perciben los olores de Terry y sus hermanas. Grábate bien esto en la cabeza, Candy. Si vuelves, te asesinaré. Terry alcanza a ver cómo Candy está en el suelo, toda lastimada y sangrante. Candy corre por el bosque sin detenerse. Terry quiere correr atrás de Candy, pero Susana se interpone. Vuelve a su forma humana. Y dice, Terry espera. Déjala ir. Dice que se va y que jamás volverá. Mejor olvídala. Ya le dije que tú y yo nos amamos. Apenas había terminado de decir esas palabras cuando Terry va en la mano de Susana el anillo de su madre, Eleanor. Eso le enfurece, así que le sujeta la mano y con su poderosa mandíbula le arranca el anillo con todo y dedo. Para gusto y satisfacción de las cuatro hermanas de Candy. Después Terrence corre hasta llegar a la carretera, pero hubo un accidente. Un tráiler que cargaba champús para el pelo se va volcado y todos los frascos se derraman por toda la carretera. Los olores de esos champús hicieron que Terry perdiera el rastro de Candy. Cinco años después. Mamita, cómprame unas galletas, está bien, pero ¿la compartes con tus hermanos? Sí, mamita. Candy se acerca a una tienda a comprar galletas cuando ve en la portada de una revista el título decía Terrence Granchester en la obra Los Miserables. Ella suspira, su corazón se acelera a mil por hora. Allí estaba su hombre, su macho. El padre de sus cachorros. Compra la revista y la abraza. Es como si lo abrazara a él. La revista decía a Los Miserables por corta temporada, así que Candy decide ir a ver las obras y verlo aunque sea de lejos. Deja a sus niños encarnados en la guardería del hotel. Encargados. Y se va muy contenta al ver la obra. Allí estaba él tan elegantemente vestido. Fue espléndida su actuación, pero a la mitad de la obra él se quedó en silencio por unos segundos y continuó con su papel. Ese hecho se le hace raro a Candy. Ella estaba muy lejos de él. Es imposible que él pudiera detectar su olor, así que Candy simplemente se deleitó a mirar la obra. Recordó que Terry le había contado que hace ochenta años él fue un aclamado actor. Cuando la obra acabó, la rubia aplaudió muy fuerte y se fue contenta de volver a ver al amor de su vida. El padre de sus tres hijos tomó un taxi y se va. Cuando toda la gente sale del teatro, atarran rápidamente, va a las butacas y un asiento estaba impregnado del aroma de Candy. Ella por varias horas estuvo sentada en ese lugar. Al imponente hombre se le salió una lágrima. Supe cosa estuvo allí. En el siguiente episodio, el episodio final.